Cristóbal, tú sabes cómo es el salto de la NASA, ¿no? Tú sabes cómo es, ¿no? Sí, me voy a saber cómo es el salto de la NASA. Una semana con el sartito. Toma mi hermana la chaqueta. ¿Eh? Con la que lleva a Ida con el sartito. Espera. Grabale con todas las cámaras, que luego lo vamos a ver. A ver, a ver. Ahí va, adiós. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! A ver, a ver. Ahí va, adiós. Fartado nada, ¿eh? ¡No! ¡Oy! ¡El chaval! ¡El chaval sartó un montón, eh! ¡Game over! ¡El chaval sartó un montón, eh! 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 Gracias por ver el video.